El Ministerio de Salud de Nicaragua informó este martes 24 de noviembre que, según sus registros oficiales, en la semana comprendida entre el 17 y 24 de noviembre del 2020, en el país se reportaron 59 nuevos pacientes de coronavirus, lo que representa 5 casos menos en comparación con la semana anterior. La institución igualmente sostiene que en Nicaragua solo hubo un fallecido en esos últimos 7 días como consecuencia del virus. Con estos números, el gobierno de Daniel Ortega solo reconoce 160 decesos y 5.784 contagiados en total, desde que se anunció el primer caso positivo en marzo de este año. El MINSA reconoce que en estos 7 días también se registraron fallecimientos, pero los atribuye a tromboembolismo pulmonar, diabetes militus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana, y evita decir si estos padecimientos pudieron verse agravados por el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este 24 de noviembre que siga en vigencia la orden ejecutiva que firmó en el 2018, mediante la cual declaró que la crisis política de Nicaragua, provocada por la represión del régimen de Daniel Ortega contra las protestas populares, son una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. El mandatario norteamericano justificó su decisión afirmando que en Nicaragua no ha cesado la violencia del gobierno contra los manifestantes que iniciaron a protestar en abril del 2018, y que el régimen de Daniel Ortega continúa con el desmantelamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en el país. Con 75 votos a favor y 15 diputados que ni se opusieron ni se abstuvieron, la Asamblea Nacional aprobó con trámite de urgencia el decreto legislativo que autoriza un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 183.5 millones de dólares, lo que según el proyecto enviado por el jefe del Ejecutivo, Daniel Ortega, deberán ser invertidos para asistencia médica y asistencia alimentaria de emergencia en la atención a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El decreto ejecutivo, aprobado por los legisladores, no menciona bajo qué condiciones Nicaragua aceptará el préstamo ni el plazo para pagarlo. Durante la aprobación de la iniciativa, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista Azucena Castillo pidió que ese dinero sea invertido en lo que está proyectado y le pidió a la población convertirse en fiscalizadores de esos fondos. Los bienes del Canal 12, embargados por el Poder Judicial a solicitud de la Dirección General de Ingresos, que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, podrían ser subastados próximamente. La jueza encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según informó el abogado defensor del medio de comunicación. El canal, propiedad de la familia Valle, enfrenta dos juicios por reparo fiscal que reclama la DGI por supuesta evasión tributaria. Los montos demandados suman 28 millones de córdobas. El régimen de Daniel Ortega presentó este martes 24 de noviembre, ante la comunidad internacional, el informe preliminar de daños materiales provocados por los huracanes Eta e Iota, cuyas pérdidas ascienden, según los datos oficiales, a más de 742 millones de dólares. El resumen de las afectaciones fue presentado a representantes de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, embajadores de Nicaragua, miembros de la Solidaridad Internacional y asociaciones de amistad con Nicaragua, según información difundida por el medio gubernamental El 19 Digital. El régimen Ortega Murillo está abogando, por ayuda ante organismos internacionales, a los que también ha llamado en reiteradas ocasiones intervencionista. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González. ¡Gracias!